¡Hola gente! ¿Qué tal? Soy Mario y estamos aquí en un nuevo vídeo del modo carrera con el Liverpool, chicos De verdad, muchísimas gracias por el apoyo que está teniendo esta serie La verdad que os está encantando y a mí también me está encantando jugarla La verdad que es una delicia, ¿no? Empezar este modo carrera y ver que tiene tanto apoyo Así que muchísimas gracias, lo vuelvo a decir Muchísimas gracias también a la gente que votó en el anterior vídeo Y bueno, comenzamos el capítulo de hoy pues jugando en casa del Barley Tenemos a nuestro delantero top ahí, ya sabéis, Luis Suárez Nuestro fichaje estrella Pero en el capítulo de hoy, chicos, se vendrá otro fichaje Ya sabéis, nos toca fichar a ese medio centro Ya sabéis que hicimos la votación en el anterior capítulo Y veremos qué es lo que salió finalmente Así que bueno, tenemos aquí a nuestra estrella Tenemos a Firmino que juega en el lugar de Coutinho Ya sabéis que le sacaron rojo en el capítulo anterior Tenemos por aquí a Mané y tenemos a Luis Suárez sobre todo, chicos Así que vamos a ver qué puede hacer en el partido de hoy Una de las primeras jugadas es de Firmino Y ojal penalti que le hacen, o sea, por favor, el defensa En que estaba pensando, o sea, si de verdad Eso era una entrada para quitarle el balón Yo creo que más bien era una entrada para partirle la pierna Porque, madre mía, el pobre Wijnaldum Que entraba por aquí y, bueno, un poco se se parte el cuello ahí Pero bueno Vamos a ver quién tira el penalti Quién si no Luchito Vamos allá, Suárez Ahí está Golito de Suárez Creo que es el segundo que llevo ya en esta temporada No estaba mal Segundo de penal La verdad que a Suárez se le dan bastante bien los penaltis Igual que las faltas Alguna ya ha tirado Creo que en el capítulo anterior tiró una que casi la mete Así que bueno Primer golito del partido Quién si no El matador Suárez Y aquí tenemos esta jugada buenísima En Wijnaldum Cómo le da el balón a Suárez Y cómo se devuelve Y Wijnaldum que obviamente Pues se queda solo delante del portero Y lo único que hace pues es rematarla dentro Y la verdad que El pase de Suárez es auténticamente impresionante Aquí lo veis, Suárez Cómo se gira Y cómo se la deja para que Wijnaldum entre solísimo Y bueno Pues Wijnaldum que simplemente la tiene que empujar Para dentro de la portería Porque el portero no podía hacer absolutamente nada Además aquí el portero hace como No sé Primero se va a parar a la derecha Luego por la izquierda Hace algo raro Pero bueno Buenísimo el pase de Suárez Ahí estamos ya en la segunda parte Ojo porque la jugada era muy buena Milner para Suárez Suárez que caracolea Mete cuerpo Suárez que quiere dejar el balón atrás Pero que el portero la para Queda muerta Y Milner la revienta Para la portería chicos La verdad que la jugada era muy buena De Suárez Lo hacía muy bien Yéndose por aquí por banda Intentándola meter Pero mete el pie el portero La mala suerte es que se queda el balón muerto Y Milner pues destroza el balón Aquí lo veis O sea Destroza el balón O sea Un poco más y revinta la red El pobre Milner Pero bueno Aquí chicos Tenemos una jugada En la que muy bien La roba saco Saco que sigue Saco que sigue No le entra a nadie La tira para el nandum Y ojo porque no os vais a esperar Como acaba la jugada Impresionante O sea Cuando lo hice yo Tampoco O sea Quería hacer eso Pero no quería hacer eso O sea Yo quería hacerle el pase a Suárez Pero al pie No al hueco Y me hizo el pase a hueco Y con la suerte que Suárez Pues metió el pie Llegó Y me marcó este golazo O sea que Pues no me quejo Ni mucho menos La verdad que es un auténtico golazo El pase a Wijnaldum Es una auténtica pasada Y como se tira a Suárez ahí El guerrero Para luchar ese balón Y meterlo La verdad que no está nada mal Y chicos Pues acabamos ganando El partido 4-0 La verdad que partidazo Lleno de goles No está nada mal Bueno gente Después de este gran partido Contra el Barley En el que hemos ganado 0-4 La verdad que no estaba nada mal Ha sido un partidazo Sobre todo de Wijnaldum y Suárez Ha sido brutal Pues bueno Continuamos con el tema fichaje Ya sabéis Hoy nos toca fichar Ese medio centro En las votaciones Pues bueno La verdad que yo pensaba Que iban a votar todos por Nainggolan Pero para mi sorpresa Pues he votado todos a Saúl Que la verdad que es Uno de las Bueno yo creo que era La segunda opción Que más me gustaba Porque es un jugador Que sube mucho Y además Pues es lo que decía En el vídeo anterior Que es un jugador Que lucha muchísimo Y además tiene una técnica exquisita Y además también puede jugar En distintas posiciones Cosa que nos da pues Bastantes oportunidades En cuanto a ponerlo En la formación Así que nos va bastante bien Como ya sabéis Pues la real que estaba Por Lucas Leiva Pues bueno Le puse 11 millones Parece que no quieren poner más Pues vamos a aceptar 10 Y ya está Nos vamos a complicar Y bueno Tenemos a José Garmari Y a Gened Que de momento No vamos a fichar De momento nos ponen eso Por Jorginho Nos peden 37 millones Por Nainggolan Nos piden 52 Casi nada Ya os dije que nos pedirían bastante Por Macbun Que fue la tercera opción Más votada Pues nos piden 26 Y luego pues aquí Genedson Que ya se va del equipo Y le han Bueno le han puesto Una tarjeta ahí roja Porque le sacaron Doble amarilla en el partido Pero bueno Jorginho vamos a borrar Nainggolan Lo vamos a dejar ahí Como un puede Y además Mutohut pues igual Ya que fueron las opciones Más votadas Vamos a hacer los entrenamientos Rápidamente Y vamos a ir ya A lo que mola Que es a fichar Vamos a ver Que podemos hacer Con Saúl Porque la verdad Que va a ser Una muy buena incorporación Para el equipo Ya os digo Aparte de poder jugar De media punta De medio centro También lo podemos poner De banda derecha En el Aleti muchas veces Juega de banda derecha Y la verdad que no lo hace Nada nada mal Y ojo porque El siguiente partido Es contra el Chelsea El Chelsea La verdad que se la está sacando Porque no veas Lleva 12 partidos Y sin perder Y está jugando Muy pero que muy Muy bien Así que bueno Vamos a ver Donde tenemos a Saúl Chicos Y vamos a enviarle Pues vale Creo que ya tiene Enviada la consulta Pero no me dicen nada Así que vamos a pasar Los días Eh Si vamos a pasar los días A ver que me dicen De cuanto vale Eh vale Espera que se me está liando esto A ver Ahí está Ahí está Vale Nos enviaron una opción Por Dunnings El Southampton Y la verdad que Dunnings Mi equipo No tiene mucho sitio Para que nos vamos a engañar Pero también hay que pensar Que tenemos muchas Eh Copas En el moncarrera Con un equipo De la liga inglesa Pues juegas la FA Cup Juegas la Carling Cup Juegas la liga Y si juegas Eh Competiciones europeas Pues aún más Pero No sé No sé qué hacer La verdad que No sé Voy a ponerle algo En plan locura Ya sabéis Voy a poner 20 millones Obviamente no vale 20 millones Y no creo que el Southampton Me dé 20 millones Pero bueno Si se os va la olla Pues haya ellos Y chicos Como ya os dije También íbamos a cambiar A uno de nuestros centrales Y íbamos a fichar A Bandig Que la verdad que es una muy buena opción Y creo que nos irá bastante bien Lo cambiamos por Lovren Y 10 millones Creo Si no recuerdo mal Si ahí está Dejan Lovren Y 10 millones Así que creo que será muy buena incorporación Henderson que se va Al Real Al Atlético de Madrid Y ojo ¿Qué? 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 No, Dios No, Dios Por favor, no 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 Así de repente Se quieren mirar O sea El mejor del equipo Casi casi Bueno, quitando a Suárez Pero Suárez es recién fichado O sea No entiendo nada Tío De verdad O sea Es que Es que no No O sea No Bueno Por Saúl nos piden 28 Cosa que es bastante buena Ya que seguramente Lo podemos fichar fácilmente Y bueno Nainggolan Que nos vamos a Olvidar un poco de él Aunque era la mejor opción Sinceramente Más que nada Por media Y porque es una bestia Pero bueno Vamos a ir a por Saúl Y ahora voy a arreglar Eso de Coutinho No sé Le voy a poner un contrato millonario Pero Pero no se puede ir O sea O sea No No O sea No voy a dejar que se vaya Coutinho O sea Está loco O sea No puedo dejar ir a Coutinho O sea Es el mejor de mi equipo Por favor A ver Saúl Lo tenemos por ahí Luego tenemos estos por ahí Y vamos a ver Qué leches le pasa A A A Coutinho O sea Pero Pero Por favor Coutinho Vale Es el segundo que más Traspaso solicitado Es que ni siquiera Lo puedo ¿Qué? 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 Madre mía chicos En serio tengo que vender a Coutinho Tío ¿En serio? Pues qué bien Oye A ver Espérate Voy a ir aquí a vender jugadores Voy a poner Por medio Vale Vale Tengo un puesto No se No se traspasa O sea O sea No dejo que nadie Le envíe Solicitudes Pero Podríamos cambiar a Coutinho Por del jugador O sea No se Es una putada Porque yo quiero que esté Coutinho en mi equipo O sea No se Me mola un montón Coutinho No quiero que se vaya Pero ¿Qué podemos hacer? ¿No? O sea No se A ver Es que no se Por quién Podríamos cambiar a Coutinho Chicos Sinceramente O sea Tenemos a James Y Con la risa No James parece demasiado A ver Tengo una opción Que no se si os gustará O no Ya que Ya me pusisteis pegas Para Lo de fichar a Suárez Pero Que os parecería Traer A Royce Al Liverpool Y Sería algo que Vale Puede que no sea muy realista Pero En teoría Si Porque Jules Club Ya jugó con él Y estuvo el año pasado A punto de irse a Liverpool Ya Antes de que Jules Club Se fuese al Liverpool Ha estado varias veces Vinculado al Liverpool Con temas de que Bueno De que El Liverpool lo quería fichar y tal Y la verdad que No se O sea Cambiar a Coutinho por Royce Creo que sería una buena opción ¿No? Tener ahí a Royce Suárez Mané No se Firmino Yo creo que podía Podríamos probar No se si Realmente Royce querrá venir Al Liverpool Pero sería Una muy buena opción ¿No? Cambiar a Royce por Coutinho Ya que se quiere pirar Coutinho Pues oye Pues mira que se vaya Yo no he hecho nada Ya lo habéis visto O sea Ha sido él Que ha dicho que se quería pirar Si o si Pero bueno Tenemos aquí a Coutinho Vamos a ponerle Cambio por Royce A ver si nos aceptan Dudo Dudo que nos acepten así Del tirón Pero bueno Vamos a poner también Otras opciones No se que más Aparte de Royce Aquí podemos fichar De medio izquierdo Así que sea muy bueno No se Voy a buscar chicos Y ahora Pongo un par de opciones Bueno gente He estado mirando Y la verdad Que no hay muchas opciones Y tampoco es que haya Ninguno así Muy Realista Como vosotros lo decíais Pero bueno La primera sería Royce Que yo creo que estaría Bastante guapo Ver a Royce Ver a Royce En el Liverpool Ya que el Liverpool Muchas veces Se ha interesado por él Y más Si sabemos que está Jurgen Klopp Y que lo quisiera traer Pues podría venirse Un cambio por Coutinho Podríamos tener Al joven Julian Blunt Un jugador que sube muchísimo No es muy veloz Pero sí que es verdad Que sube bastante Aunque bueno Teniendo en cuenta Que sea un buen carrera corto Pues no sé Sería una opción Así un poco No es la que más me gusta La verdad Esta opción Me gusta muchísimo chicos Yannick Ferreira Carrasco Sería una pasada Traerlo Un jugador que Muy del estilo Jurgen Klopp Un jugador que le gusta Mucho luchar Que viene de jugar Con el Cholo Un equipo que es muy peleón Y que se la está sacando Este año La verdad que Ficharlo pues Estaría bastante bien Y molaría Molaría traer a Yannick Ferreira Carrasco Sería un buen fechaje Para el Liverpool Segurísimo Y otra opción Sería Alexis Sánchez Que bueno Esta sería la menos realista De todas yo creo Pero para los chilenos Pues yo creo que Molaría ver a Alexis En el Liverpool Ya sé que no es muy de verdad Pero bueno Oye Voy a dejar la opción ahí Como ya sabéis Pues abajo en comentarios Os dejaré el link Para votar Y también lo dejaré Abajo en la descripción Así que simplemente Pues entréis ahí Y votéis la opción Que más os guste Porque realmente La verdad que Esto es un poco complicado ¿No? O sea De repente se pira Coutinho así Porque sí Ale Venga Me voy Y ya te las apañeras No sé Por Ferreira nos piden 52 Que bien oye Pues nada Baratito Nos va a salir barato El chaval Lenny Ferreira Claro que sí 52 millones A ver 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 Esto es una putada En verdad Vale Nos aceptan 30 millones Por Saúl chicos Perfecto Tenemos ya Nuestro medio centro Fichado Fichadísimo Y vamos A ver si lo podemos traer Ya cuanto antes posible Y ojo Porque tenemos por aquí A Danims Que nos lo quiere fichar Por tanto Vamos a seguir poniendo Pues eso 20 millones Ya que no queremos venderlo Pues oye Al menos que si aceptan Pues que sea por una millonada Y que nos saquemos ahí Todo el dineral que podamos Y ahí está chicos Primer Fichaje después de Luis Suárez Es Virgil van Dijk Lo cambiamos por Deja Lobren Más 10 milloncitos Ganamos salarial encima Y tenemos central nuevo chicos Central que yo creo que nos va a ir Muy pero que muy bien Ya tenemos un montón de jugadores Eh bueno Que tenemos muy pocos jugadores Más bien en esa posición Lucas Leiva Que se va a la real Perfecto Por Julian Brand Nos piden 37 millones Por Alexis Eh bueno No les interesa Obviamente 30 millones Por Marco Reis Para poder ficharlo Eh para nosotros Vamos a ponerle 20 10 10 millones Y Coutinho A ver si nos aceptan Piden 101 millones por Reis La verdad que es un poco locura O sea al igual Yo vamos Me gasto eso en Reis A ver Te quiero mucho Reis Pero sinceramente No vales 101 millones Ni de coña O sea Que quieres que te diga Así que bueno chicos Vamos a ir Con este partido Contra Chelsea Y luego Veremos que pasa Bueno Estamos ya aquí En Stamford Bridge Chicos Estamos en el campo Del Chelsea Pero estamos En la EFL Cup No estamos en la liga Así que chicos Si perdemos Nos vamos Para casita Cosa que no nos gustaría Nada Obviamente Así que Vamos a intentar ganar Este partido Vamos a ver que pasa Contra uno de los grandes De Inglaterra Ya jugamos contra el Arsenal Y bueno No nos fue muy bien 0-0 Y ojo Porque juega Coutinho De titular Ya sabemos todos Que nuestro preciado Coutinho Se quiere ir Aquí está Nuestro hombre De la semana El hombre que nos está Dando el episodio El hombre que está Haciendo que tengamos Que mover Todo el mercado De fichajes Por culpa suya Pero bueno Por aquí Coutinho Que se siga sacando El Rao Por el campo Él se quiere ir Pero bueno Sigue haciendo De las suyas Aquí se va de uno Se va de dos Da el pase Milner se la da Y ojo con el gol Espectacular Coutinho Espectacular Pero por qué te quieres ir Hijo mío Porque Es que encima el cabrón Se besa el escudo Es que encima el cabrón Se besa el escudo O sea Es que es para matarlo O sea Mucho besarte el escudo Mucho meter golazos Y luego te quieres ir del equipo ¿No? Cabrón Es que De verdad De verdad De verdad Que O sea El gol es un golazo Para que no nos engañar O sea Búscala Courtois Y si eso Cuando la pilles ya Nos llamas a todos Y lo vemos Pero vamos Es espectacular El gol de Coutinho Y es espectacular Cómo juega este hombre Porque es que Es espectacular O sea Es que es buenísimo Y es que mirad aquí Y se va de quién quiere Pero O sea No sé ¿Por qué te quieres? Es que mira Con una cola de vaca Se ha mirado a tres O sea Es como No sé Pero igualmente Él se quiere ir Se quiere marchar Acabamos ganando el partido 0-1 Es lo importante Pero chicos Yo es que estoy muy decaído Aquí hay Mario Conte Que nos da la hermana buena Pero es que Coutinho Se va del equipo Yo no sé qué hacer No sé quién fichar Chicos Necesito fichar algún top Para que Se me pase este mal trago De Coutinho Porque la verdad Que no me lo creo No me creo aún Que Coutinho se vaya a ir Aquí está Coutinho Que nos salva partidos Hace jugadas increíbles Marca golazos Pero aún así Se quiere ir del Liverpool La verdad que Estoy por llorar De verdad Bueno Después de esta partida Contra el Chelsea Muy difícil Pero que ganamos Gracias a ese gol De Coutinho Precisamente El hombre de este capítulo Y bueno Tenemos que aceptar Una de las ofertas Que nos vengan Por Coutinho Pero bueno Como no estamos cayendo Por otros jugadores Pues no vamos a tener Que aceptar nada Y bueno Lo de Dannings No sé Cada vez me van Aceptando más Pero bueno Voy a seguir poniendo 20 millones Por poner algo Y bueno A ver si finalmente Se cansan ya Y vale Saúl chicos Que ya lo tenemos Acabamos de fichar a Saúl Por 30 millones La verdad que No está nada mal Traérselo Vale Y tenemos La posición de mi centro Cubrida Ahora nos queda El frente de Coutinho Aunque había pensado Que en vez de fichar Un banda izquierdo Como habéis mirado También podríamos intentar Meter un media punta Porque En media punta No teníamos a nadie Más que a Wijnaldum Y Mané Puede jugar también Por banda izquierda Entonces podría cubrir Su posición Y por la derecha Podríamos poner a Tipo Corigi Podríamos poner a La Lana Podríamos poner a Muchos jugadores Así que creo que Fichar un media punta Tampoco estaría nada mal Además como ya os he dicho Antes pues Saúl También puede jugar De banda izquierda Así que podría cubrir Algunas opciones Y no sé Sinceramente Que Mediocampista Podríamos fichar De media punta Tenemos por aquí a James Pero no sé Creo que es bastante caro Traer a James Y bueno No sé Tenemos por aquí a Eriksen Que Eriksen la verdad Que no estaría nada mal Es bastante bueno Y viene Y bueno no sé Técnicamente es brutal Eriksen La verdad que no está nada mal No sé Bueno pues ya No sé Draxler no Porque se ha ido al PSG Aunque bueno aquí sale En el Vosburgo Aún De momento Pero bueno No sé Voy a mirar un par De media punta Y si eso Pues los pongo también Abajo en la votación Y bueno Votad vosotros Que queréis Si un banda O un media punta Bueno Las opciones que he encontrado Chicos Una sería James Aunque no sé Si os gustaría esa opción O no Yo la pongo Para que podáis votar Luego Segunda opción Sería Kristian Eriksen Jugador del Tottenham Que bueno La verdad que Es una pasada O sea Está bastante bien Tiene físico Tiene una técnica Exquisita Así que nos vendría Bastante bien Luego Junior Trashler Yo creo que sería Una de las opciones Más buenas Más que nada Porque también puede jugar De banda Entonces si en algún partido Lo tendríamos que utilizar De banda Pues nos vendría Bastante bien Ya que puede jugar Muchas posiciones Aunque bueno La vida real Ya sabéis que se da PSG Pero bueno Aquí como nos sale Nebosburgo Pues lo podemos fichar De momento Y otra opción También sería fichar A Isco Que aunque bueno Aquí sale de MC También se puede poner De media punta E incluso de banda izquierda Alguna vez ha jugado En el Madrid Así que Sería otra opción Chicos Que podríamos utilizar La voy a dejar también En la votación Y vosotros pues Tendréis que votar Si queremos banda Si queréis Algún media punta Hay bastantes opciones A las que votar Así que Os agradecería que votarais Todos los que podáis Porque la verdad Que esta votación Es bastante difícil ¿No? Intentar suplir a Coutinho Pues es bastante chungo Así que bueno Veremos que finalmente Que votáis Pero bueno Vamos a continuar Tenemos por aquí Que nos van llegando Informes de Mario Lemina Este ojo Porque este Me interesaba Me interesaba Lo que pasa que Ha llegado un poquito Tarde el informe Pero bueno De momento Lo voy a dejar ahí Vale El Subzantón Que se cansa de Danny Ings Menos mal Por Draxler Chicos Nos piden 57 millones Casi nada Luego por aquí Pues El Borussia Que nos sigue pidiendo Más pasta Pero como que va a ser que no Luego por aquí Bueno Vamos a seguir Vamos a ver Que pasa finalmente Porque No sé Nos pone Que tenemos que dejar ir Pero tampoco Me llega ninguna oferta Por Coutinho Entonces es un poco Difícil Ojo porque El Lester Quiere a Saco Y la verdad Que no me importaría Dejarlo ir Ya que Le voy a poner 35 millones Ya que Saco Pues no es un central Así que digamos Tampoco Que sea un crack Así que voy a poner 35 millones Que creo que es lo máximo Que nos podrían llegar A dar por él Y si nos lo acaban comprando Pues podemos fichar Un central que nosotros queramos Vale De momento James nos pone Que no está a ningún precio Eriksen 69 millones Isco 51 Y bueno Por aquí Draxler que ya lo hemos visto Pero bueno De momento no vamos a hacer nada Hasta que No vean lo que habéis votado Chicos Que eso ya será Posiblemente En el siguiente capítulo Y de momento Marcos Royce Que bueno Que siguen aquí Poniendo 50 millones Creo que Marcos Royce Es un poco difícil Traerlo Pero bueno De momento Vamos a dejar aquí Chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Si podéis votar ahí abajo Pues lo agradecerá muchísimo No tenéis que registraros Ni nada Simplemente entráis en ese link Que habrá abajo En comentarios O en la descripción Lo podéis buscar Y votar la opción Que más os guste Que más creáis Que pueda ser Pues no sé Más realista O no sé El criterio que vosotros creáis Que tenemos que fichar Para suplir a Coutinho Ya que se quiere ir Así que bueno Espero que os haya gustado muchísimo Chicos Y nos vemos En siguientes vídeos Adiós Adiós Adiós